El emprendedor social Buenas noches. Quiero comentarles sobre el rol del emprendedor social en la construcción del conocimiento. Vemos que el emprendedor social se distingue porque genera tres tipos de impacto. Impacto social, impacto económico, impacto medioambiental. Esto significa que el emprendedor detecta una problemática, propone una innovación disruptiva y en base a eso genera una transformación social. Considero sumamente importante la formación de emprendedores sociales porque estamos viviendo un nuevo tipo de economía. El poder adquisitivo del quintil más bajo de la población total del mundo es de 5 billones de dólares, un sexto del PIB mundial. Y para el 2050, 85% de los consumidores habitarán países en vías de desarrollo. Esto significa que el emprendedor social va a tener que construir capital social en todos estos países. Hablando un poco de mi historia personal creando la Fundación Paraguay Educa, quiero comentarles, antes del inicio de este proyecto Una computadora por niños, yo regresé al país en el 2007 después de haber estado 8 años en el extranjero. Me acuerdo que lo primero que hice fue empezar con una crisis existencial a ver qué es lo que yo tenía que hacer para poder ayudar un poco al país y con quiénes me tenía que vincular para entender la problemática que estábamos viviendo. Y en eso me invitaron a formar parte del equipo de la revista Foco donde automáticamente me enganché porque vi la oportunidad de poder entrevistar a emprendedores sociales y aprenderles sus experiencias. Fue así que conocí a un grupo de informáticos que ya estaba trabajando para ver cómo podían hacer para traer el proyecto Una computadora por niños al país. Y ahí mismo me enganché, dije, bueno, yo quiero ser parte de este proyecto, quiero ser voluntaria, ¿cómo puedo hacer? Y me dijeron, bueno, estamos todavía experimentando, es un proceso lento. Y dije, bueno, ¿por qué tan lento? Estamos en una coyuntura, el contexto era un punto de inflexión en nuestra historia. Estábamos en plena transición en el 2008. Y ahí dije, bueno, ¿cuáles son los pasos que hacemos? Y hay un viaje en mayo del 2008 que podríamos nosotros ver cómo participar donde el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el fundador, Nicolás Negroponte, estaba invitando a referentes en distintos países a participar y a conocer del proyecto. Bueno, buscamos la manera de irnos, de participar, éramos tres jóvenes, 23 años, y recuerdo que en el Coffee Break le veíamos a Nicolás Negroponte, un gurú en tecnología, como alguien casi inalcanzable, pero con la caradurez de ser jóvenes también, nos acercamos y le dijimos, necesitamos 20 minutos de tu tiempo. Y fue así que en esos 20 minutos le hablamos del momento histórico que estábamos viviendo en el Paraguay, de cómo la educación era una prioridad, que detectábamos ese problema en el sistema público y que nosotros podíamos incidir. Y ahí, hablando con él, nos decía, bueno, ve a ver la manera de, ustedes no representan ni al gobierno, ni a ninguna institución, o sea, cómo confiamos en que esto va a salir adelante. Y le empezamos a argumentar de cómo nosotros teníamos los contactos, pero también teníamos las ganas, la pasión, nos dio 200 computadoras. Bueno, ya ahí felices salimos de esa reunión, dijimos, valió la pena este viaje, vamos a demostrar, vamos a hacer una escuela. Y el cuarto día, hablando con la persona correcta en el momento adecuado, justo antes de ir, partíamos ese mediodía, nos encontramos con un donante europeo que nos dice, bueno, yo en realidad estoy viendo qué se puede hacer con este proyecto y tengo un millón de dólares en computadoras que quiero donar a un país latinoamericano y estoy pensando en Costa Rica. Ahí rápidamente nosotros empezamos a argumentar de por qué Paraguay era el país adecuado para este tipo de inversiones y nos dice, bueno, tienen que comprobar que esto se puede hacer y ahí nos dice, bueno, un millón de dólares, ¿saben cuánto es? 4.000 computadoras. Nosotros la escala ya no dimensionábamos muy bien, pero teníamos de por sí muchas ganas de hacer esto, entonces volvimos y creamos con un grupo de emprendedores sociales que ya estaba trabajando en temas de educación, tecnología, de desarrollo de la Fundación Paraguay Educa con el objetivo de poder dotar a cada niño y niña del Paraguay con una educación de calidad y con habilidades para la vida. Así fue que también nosotros creamos un grupo de embajadores de la causa que nos ayudaron a establecer una epidemia social. El libro de Malcolm Gladwell, el momento clave, habla de que hay ciertas personas de la sociedad que son conectores naturales y que estas personas marcan tendencias y que nosotros, para poder realmente incidir y que esto sea una cruzada nacional, teníamos que marcar tendencias con gente de diferentes grupos y bueno, y fue así que también nosotros me involucramos a la prensa, tuvimos cinco veces como tapa diario ochenta artículos publicados en un año y se fueron sumando muchísimas personas en lo que fue la creación de la primera ciudad digital. TACUP, hoy en día, tiene ya más de diez mil niños y niñas beneficiadas por el proyecto Una computadora por Niño, treinta y cinco escuelas conectadas y se pudieron realmente evidenciar muchísimos cambios en la actitud del docente en relación al niño, se invierte en los roles, el niño empieza no solamente a aprender sino que a enseñar, vemos como el niño es un agente digitalizador para la familia, como el niño se vuelve un ciudadano activo y todo esto a nosotros nos inspiró mucho a trabajar también con una mesa multisectorial participativa en la comunidad y a ver cómo podíamos hacer para que las empresas que nos apoyaban puedan también ser empresas con este enfoque de emprendedurismo social y fue así que contactamos con la empresa personal y con Copacua armamos una alianza público-privada que fue fundamental para poder dotar a cada escuela con conectividad y a su vez le beneficiaba también a la empresa privada porque se generó un nuevo mercado y a los padres de los niños querían internet para sus hogares y las plazas públicas de CACUP ya estaban también beneficiadas con conectividad uno podía ver los fines de semana cómo los niños seguían trabajando fuera del aula que era nuestro objetivo poder lograr que la educación sea algo integral que ocurra dentro y fuera del aula y que también los niños se conviertan en agentes de cambio la disrupción se dio realmente cuando un grupo se creó ya de manera voluntaria los niños dinamizadores que se autodenominan Exo Evolution y estos niños empezaron a hacer cosas fantásticas uno de ellos Alto estaba convencido de que el problema de los cargadores de las máquinas que se descomponían tenía que ser un problema de todos y fue así que él empezó a crear su propia empresa para reparar cargadores en su casa con herramientas básicas pero él ya como un efecto solidario empezó a beneficiarle a todos a toda su escuela y también a las demás escuelas la CUPED se convirtió en un semillero de emprendedores sociales veíamos que los niños trabajaban de mañana se van a la escuela y de tarde vuelven pero ya como asistentes para poder ayudarle a sus docentes a enseñar programación porque para nosotros también fue muy importante destacar de que la programación era un nuevo lenguaje así como el inglés estos niños tenían que llegar a un nivel de fluidez digital donde ellos podrían no solamente consumir contenido que la tecnología les brindaba sino que también crear sus propios contenidos y en este proceso de construcción era cuando el niño realmente desarrollaba una metacognición y habilidades para la vida como el pensamiento crítico la capacidad de resolver problemas y todo el trabajo colaborativo que se estaba dando en esa comunidad para incidir en las políticas públicas fue así que también en CUPED ya los chicos participaron de censos para poder detectar los problemas principales de su comunidad y luego propusieron a las autoridades cómo destinar los fondos públicos en la programación presupuestaria bueno me gustaría terminar mi presentación con el testimonio de Pablito uno de los emprendedores sociales en CUPED a continuación les comentaré mi historia con la de aquí comenzó hace cuatro años que se me entregó la computadora y desde ese entonces estoy trabajando mucho para cambiar mi comunidad para hacer proyectos y para hacer proyectos que se elaboran en la escuela como usando actividades como Scratch escribir y otras actividades que me ayudan a desenvolverme personalmente como navegar que me ayuda a comunicarme con las personas del exterior con mis familiares en el exterior y me ayudan a hacer las tareas las tareas los trabajos individuales que se piden en la escuela y me ayuda bastante este material tecnológico que se está entregando a los niños y espero que se siga luchando por este proyecto tan maravilloso que se está implementando acá en mi ciudad Cacupé nada más gracias gracias Gracias.